El futuro de Sword Art Online Sin duda este es un tema bastante controversial por las cosas que hemos vivido en la comunidad últimamente con las entregas que se nos han presentado y quiero destinar este video específicamente hacia el mundo de los videojuegos y de ahí nos vamos a deslindar un poquito hacia el universo que ya todos conocemos el del anime, el de las novelas, etc. Y aprovecho la ocasión porque se ha publicado una entrevista a Reki Kawahara en el cual se tocan todos estos temas de una manera bastante minuciosa Amigo, con decirte que ya están planeando hacer un nuevo juego de SAO ambientado otra vez en Aincrad creo que ya te vas haciendo la idea de lo que te voy a mencionar aquí Así que toma asiento y prepárate porque esto es el futuro que se tiene previsto para Sword Art Online hasta el día de hoy Y bueno, ahora sí ¡Linx Talk! SAO está celebrando su décimo aniversario y con esto se han dado diversos anuncios hacia nuevos proyectos que ya se tienen planeados entre ellos es la producción de una película completamente nueva y original la cual no va a pertenecer a ningún arco de la saga en concreto y lo más probable es que esta película se sitúe entre el final de War of Underworld y antes del arco de Unital Ring aunque esto último tan solo es una teoría Y del mundo de los videojuegos se ha anunciado un nuevo juego llamado Sword Art Online Last Recollection A un lado a esto también tenemos ya pronto la llegada del videojuego completamente gratuito para dispositivos móviles llamado SAO Variant Showdown Se estima que este videojuego llegue a mediados de diciembre finales de año casi para navidades por lo tanto hasta ahora se podría decir que tendremos tres anuncios importantes dos juegos y una nueva película que posiblemente será lanzada en el año 2023 pero no tan solo nos vamos a quedar con esto resulta que dentro de esta entrevista se habló acerca de los aspectos técnicos del juego de Variant Showdown y Last Recollection Se menciona que Last Recollection será una de las creaciones más ambiciosas de parte del equipo de desarrollo del videojuego Originalmente se tenía pensado que el videojuego podría ser un contenido descargable para el videojuego Alicization Lycoris pero era imposible que este juego lo corriera por sí solo por lo tanto decidieron dividirlo en otro título Last Recollection está ambientado dentro de los acontecimientos que ocurrieron en War of Underworld por lo tanto toda la trama transcurre en el territorio oscuro Se menciona que este título mantiene la misma mezcla que los anteriores o sea contenido original nunca antes visto más la historia base que ya conocemos es la misma receta que llevan aplicando desde hace tiempo con los videojuegos y sí, este título es una continuación directa al videojuego de Alicization Lycoris así que el Gameverse continúa como tal y hablando de Gameverse en un apartado se habló acerca de los proyectos que tienen pensado el equipo de desarrollo de videojuegos y bueno, aquí se tocó el tema acerca de Ordinal Scale si nos damos cuenta, cada universo en SAO ya tiene su propia adaptación al videojuego te estoy hablando del castillo de Aincrad el mundo de Alphame Online el mundo de Gungade Online e inclusive ya tenemos el universo de Underworld y próximamente con War of Underworld el territorio oscuro el equipo menciona que desde que salió la película de Ordinal Scale han pensado en hacerle un videojuego pero la verdad es que sería sumamente complicado tomando en cuenta el contexto real de lo que implica tener un videojuego llamado Ordinal Scale recordemos que como tal el contexto del juego de Ordinal Scale es una realidad aumentada por lo tanto adaptarla a un videojuego sería algo desastroso tal vez pero sumamente complicado es por eso que nos han centrado en este arco dentro del Gameverse a pesar de ello podemos encontrar a los personajes clásicos que ya conocemos de este arco Juna e Eiji en los demás títulos del Gameverse y ojo que con esto nos dan la esperanza ellos dicen que no ha quedado descartada la opción de crear un videojuego para Ordinal Scale para nada lo que pasa es que es simplemente complicado excesivamente complicado es muy complejo de hecho se menciona que cuando tuvieron la intención de crear a Alicization como un videojuego durante las últimas pruebas el equipo estaba completamente orgulloso de lo que habían logrado amigo date cuenta lograron adaptar la mitad al menos a gran escala del arco más grande y completo de SAO a Alicization en esta entrevista también se tocó el tema acerca de la historia en general aquí se habló de los aspectos principales de Kirito y su futuro Reki Kawahara el creador de SAO menciona que esta no es una historia que pretenda meternos en un contexto real menciona que por ejemplo si la historia se extendiera hasta el punto en el que nuestros héroes encontraran trabajo se juntaran tuvieran familia se casaran perdería el chiste completamente pues la intención de Reki es tan solo seguir las aventuras de nuestros héroes durante su juventud también menciona que a pesar de eso claro que le gustaría estructurar un futuro para cada personaje que creo con cariño pero lo que no le gustaría es que dichos relatos estén bajo el nombre de Sword Art Online el productor de los videojuegos llamado Futami menciona que él planea seguir los mismos pasos que la saga principal en cuanto a contenido activo refiriéndose a que por ejemplo si la saga va a durar un total de 10 a 20 años él seguirá creando contenido para el universo de los videojuegos durante ese mismo lapso de tiempo y con esto confirmamos lo que Reki Kawahara el creador de SAO había mencionado a principios del año que planea seguir con esta historia poco más de aproximadamente 10 años tal vez entre un lapso de 10 y 20 años y claro yo sé que con esto muchas personas van a pensar que la franquicia de SAO va a ser sobreexplotada más no poder y bueno la verdad es que sí pero tampoco tanto recordemos una cosa últimamente estamos recibiendo tan solo una película por año ha sido así desde los últimos dos años y parece que esta vez va a ser igual así que ya van 3 años consecutivos de 3 películas lo que te quiero dar a entender con esto es que el contenido que nos brindan es muy paulatino no es muy consecutivo que digamos hablando de las novelas Reki Kawahara este año solamente ha publicado un volumen de Sword Art Online el resto se lo ha dedicado a su otra nueva historia llamada Demon's Quest por lo tanto Reki tiene que repartir muy bien sus tiempos es por eso que no le va a dar el 100% de dedicación a SAO aunque esto último tan solo es mi punto de vista déjame en los comentarios tú que opinas acerca del futuro de SAO que piensas acerca de que SAO va a durar más de 10 años en emisión y después de esto como te mencioné al inicio también se tocó el tema acerca de la saga Progressive específicamente en el universo de los videojuegos como bien sabemos la mayoría de las entregas de SAO ya han recibido una adaptación de alguna u otra forma al universo del Gameverse pero que pasa con la saga Progressive que nos ha generado una visión completamente nueva de lo que ya tenemos planteado de lo que era el castillo de Ainkra bueno el equipo menciona que es bastante difícil crear un videojuego de SAO Progressive tomando en cuenta los vacíos argumentales que ha generado esta adaptación al mundo de la animación ellos son conscientes de que las películas no se pueden decir que son del todo canónicas esto ya lo ha confirmado Reki Kabohara que Progressive por ahora no podemos decir que es canónico y a pesar de esto recordemos que el Gameverse tiene su propio lore su propio canón entonces la adaptación nuevamente del arco de Ainkra al Gameverse en este caso ya con la saga Progressive de por medio va a crear el mismo efecto que tuvieron las películas de Progressive ante el canón oficial y esto es en pocas palabras lo que detiene al equipo de desarrollo en crear un nuevo videojuego para la saga Progressive que si lo hacen el canón se volvería el triple el cuádruple el quíntuple de Confuso mencionan que tan solo prefieren implementar un poquito del contenido de las películas que vaya saliendo de So Progressive en los juegos que ya están ahora establecidos te estoy hablando de Alicization Licorice el Saouf el Integral Factor próximamente a Varian Showdown y tal vez Last Recollection todos esos juegos reciben contenido exclusivo de las películas y bueno hemos llegado al final de este video sé que a lo mejor no ha sido mucha información pero eso no le quita lo interesante a toda esta entrevista que te acabo de resumir claro que hay más apartados en los cuales se habla de diversos temas yo tan solo te resumí las partes más importantes de dicha entrevista esperando que te haya gustado este material me apoyaría muchísimo dejando un pico arriba y un comentario en la sección de allá abajo también te recuerdo que todas mis redes sociales están en la descripción de este video al igual que mi canal secundario canal de Twitch y servidor de Discord y como siempre procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla y como siempre las misiones honoríficas de cada video son para De verdad chicos muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá tan solo breve video se los agradezco de todo corazón y bueno ya te la sabes como se lo digo mi nombre es Fede Hermellete y nos vemos hacia el futuro take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age ¡Gracias por ver!